Tras su mítico descenso a la B en 2011 en la promoción ante Patriotas, el cuadro escarlata debía afrontar un nuevo reto, ascender de categoría, y así fue que inició su aventura en el llamado por aquel entonces torneo postobón del 2012, el 30 de enero. En la primera fecha del torneo de apertura, ante el Real Santander ganó por la mínima con el gol de John Steven Mendoza, y de esa manera iniciaba con pie derecho en la B, por lo cual sin problema acabaron líderes del todos contra todos con 38 puntos, destacando las goleadas ante el Depor por 4-0, otra por 3-0 contra el Deportivo Pereira, aunque esta fue porque el equipo matecaña perdió el reconocimiento deportivo temporalmente, díganme si les interesa que haga un video sobre ese tema, y otra también por 3-0 contra la Unión Magdalena, este partido se jugó. Los cuadrangulares semifinales quedaron líderes e invictos por lo cual los llevó a la final del primer semestre ante el ganador del otro grupo, el Unión Magdalena, empatando tanto la ida en Santa Marta como la vuelta en Cali a un gol, yendo a la tanda de penales donde salieron campeones del primer semestre, aunque ojo, esto no era ningún título, solo significaba que aseguraban el cupo a la final del año para ascender. En el segundo semestre el rendimiento bajó un poco, quedaron cuartos en la tabla con 34 puntos, que a fin de cuentas les sirvió para pasar a los cuadrangulares de nuevo. Se quedaron sin oportunidad de llegar a la final y ascender directamente porque las dos derrotas, o mejor dicho, las dos goleadas en el grupo ante Alianza Petrolera y el Batacazo de caer ante el Universitario Popayán, los eliminó, pero eso sí, quedaba el juego definitivo la final del año ante el ganador del segundo semestre, que para su desgracia sería Alianza, la cual venció a Río Negro en la final del segundo semestre. La ida se jugó el 28 de noviembre en el Polideportivo Sur de Envigado, donde el cuadro santandereano se impuso por 2-1 con los tantos de Rangel, sí, el mismo que jugó luego para La Mechita y Palomeque, siendo el tanto de América de Cuesta. En la vuelta los Diablos Rojos ganaron por 1-0 con el gol de Mendoza al minuto 7, lo cual llevó al encuentro la definición por penales donde, al igual que contra Patriotas, todo se dañó allí porque con el 4-3 el cuadro auri negro ascendía por primera vez en su historia a la primera división, de manera directa. Aunque las esperanzas aún estaban vivas, como subcampeón de la segunda división, América de Cali jugó la promoción ante el penúltimo a la tabla del descenso de la A, el Cúcuta Deportivo. Pero tampoco se le dieron las cosas, ya que en la ida, en el Pascual Guerrero, los motilones los golearon por 1-4, alejándolos prácticamente el ansiado regreso, y en la vuelta en la general Santander ganaron por 1-2, cosa que no le sirvió por un carajo, Cúcuta se mantenía y América estaría un año más en la B. El año 2013 América se puede definir con una sola palabra, desilusionante. En el torneo apertura hizo una gran campaña, pasando a los cuadrangulares como líderes con 39 puntos, a 6 de unión autónoma, que era el segundo, y resaltó las goleadas que les metió el expreso rojo por 4-1, 5-1 al Barranquilla Fútbol Club, 3-0 ante el Deportivo Pereira, otro 3-0 al Fortaleza que todavía no hacía memes en ese entonces y tenía un escudo diferente, y un 4-0 a Jaguares de Córdoba. Pero todo esto no sirvió para un carajo, porque en el grupo apenas sacó dos victorias ante el Río Negro y ante Unión Magdalena, quedando tercero si el ciclón bananero conseguiría el cupo a la final del primer semestre, que por cierto, no lograría porque unión autónoma les ganaría. Mientras que en el segundo torneo del año, América debutó con un empate a cero de visitante el expreso rojo correspondiente a la fecha 2. El juego que debía jugarse en la fecha 1 se hizo casi dos meses después y fue un empate a cero ante el Bogotá Fútbol Club, que parece que es Lost Media, así que les pondré el 2-3 ante el Barranquilla. Hago un pequeño paréntesis, si les interesa saber más de Lost Media de contenido colombiano, tengo una saga de videos en mi canal de Cosas Colombianas hablando de esos temas, incluso el video que acabo de subir en ese canal es la parte 4 de Lost Media de Colombia. Si les interesa verlo, lo dejo en la descripción y en un comentario fijado. Continuemos. Quedando al final como líderes de nuevo y otra vez más la fecha harían. En la fecha 4 cayeron por 2-0 ante Fortaleza. En la fecha 6 dependían para llegar a la final de ganarle a Unia Autónoma, cosa que pasó, pero que Fortaleza perdiera contra Real Cartagena, cosa que no ocurrió, dándoles el pase a ellos a la segunda final que ganarían ante el Deportivo Río Negro. América de esta manera decretaba otro año más en la B. Los otros rivales ascenderían. Unia Autónoma venció a Fortaleza en la final del año y fue campeón. Y Fortaleza por su lado hizo lo que América no pudo hacer en el año previo, derrotar al Cúcuta en la promoción. En 2014 no tuvo tanto brillo como en sus años previos en la B. Sin embargo, los objetivos se lograban hasta el último momento. América de Cali pasó como tercero en el todos contra todos y avanzó una fase que esta vez no iban a ser los cuadrangulares. Eran unos cuartos de final y su rival fue el Deportes Quindío. Empataron en la ida a un gol y en la vuelta les metieron un 3-1, llegando a la semifinal ante Llaneros, goleándolos en la ida por 4-0 y en la vuelta quedaron 2-2, yendo a la final del primer semestre ante Jaguares. Para sorpresa de todos, el cuadro escarlata fue humillado por el humilde Jaguares por 4-1 la ida en Montería, lo que decretaba prácticamente el cupo a la final del año para el equipo cordobés, y en la vuelta quedaron 1-1. El segundo semestre sí fue más complicado y pasaron de Chiripa como octavos a los cuadrangulares. Esto se debió a dos factores, el primero en la fecha aún no habían perdido por 2-1 contra el Universitario Popayán, pero su rival por haber incluido a un jugador ineligible fue sancionado y el resultado se le dio al cuadro escarlata por 0-3. Lo segundo ocurrió en la última fecha, dependía de que el Real Cartagena, su rival que lo aventajaba por un punto, perdiera, cosa que sucedió porque cayeron ante el Bucaramanga, quien peleaba por clasificar y lo logró, mientras que la Mechita no debía perder contra Quindío, sacando un empate a cero. Sin embargo, unos cuadrangulares dieron pena quedando últimos con solo 6 puntos y el ganador del grupo fue Río Negro, que como no, volvería a perder la final en este caso contra el Quindío. En la final del año, Jaguares remontó ascendiendo por primera vez en su historia y Quindío perdió la promoción contra Unión Autónoma. En enero de 2015 se creó una cosa curiosa, en ese año en la primera división hubo un aumento de cupos, ya no eran 18 equipos en la A sino 20, por lo cual la Di Mayor hizo un cuadrangular especial de ascenso para los equipos tradicionales de la D Mayor, que se encontraban en la B, cosa que puede parecer injusta, pero bueno, se hizo, ¿qué más da? Entre ellos estaban obviamente la América, y lo que tenían que hacer era salir líderes de grupo para volver a la A, pero dieron una actuación decepcionante. En el grupo B empataron a 1 con Cortulo A, equipo al que le dediqué el primer video a este canal, al que les invito a ver si aún no lo han hecho, y de paso suscribirse si les gustan las historias del fútbol colombiano, porque subiré videos todos los viernes sobre el FPC, y por cierto, gracias por los más de 500 subs, muchas gracias. Volviendo al tema, luego perdieron por la mínima contra Unión Magdalena, y ya eliminado empataron a 1 contra el Pereira, quedando terceros de grupo, y el ascenso se la llevó el equipo corazón, mientras que en el otro grupo, el ascendido fue el Cúcuta. América se quedaba en el 2015, en el ahora llamado Torneo Águila por cambio de patrocinio. En ese mismo año, la primera vez tuvo un cambio de formato, esta vez no habrían dos torneos por semestre, con dos finalistas cada uno, sino que sería un torneo largo a lo largo del año, con partidos de vuelta, donde sacó unas cuantas goleadas ricas, como por ejemplo un 3-0 al Valle de Upar, 5 goles al Real Santander de visita, 3-0 contra el Depor, 4-1 contra el Expreso Rojo, 3-0 contra el Real Cartagena, 3-0 ante el Bogotá Fútbol Club, y 3-0 contra el Barranquilla Fútbol Club. Esto es lo positivo, también tuvieron algunas malas rachas, pero al final llegaron a las cuadrangulares como terceros con 56 puntos. La cosa era simple, si quedaban líderes de grupo tras seis partidos, ascendían, y su campaña empezó bien con una victoria por 3-2 con el Universitario de Popayán, aunque pincharon tras perder por 2-1 contra el Real Cartagena, y el empate con un rival directo como el Bucaramanga los ponía en serios problemas. En la fecha 4, en el Pascual Guerrero se volvían a medir Diablos Rojos contra Leopardos, ambos empatados en puntos, y el cuadro caleño no debía perder, cosa que como supondrán ocurrió con la anotación de malla de penal. Y bueno, a los hinchas no les cayó muy bien el resultado. Tenía que pasar, Bucaramanga fue el mejor equipo durante todo el año, y América no tenía con qué, la defensa de la América desastrosa. No hermano, nos la volvieron a hacer otro año más, definitivamente nos la volvieron a hacer. Esta gente es muy inseria, no nos tienen respeto, no tienen respeto por la camiseta, no respetan a la hinchada nueva que vienen haciendo. Pero bueno, esto fue decente, hubo otros que pasaron un límite e hicieron disturbios. La única esperanza que les quedaba era la de vencer al Real Cartagena en la penúltima fecha, cosa que hicieron, pero también que el Bucaramanga no venciera al Popayán, porque llegarían a 10 puntos, atrás del América, cosa que se habría podido golar en la fecha final si no fuera por la regla del punto invisible que se ganó el cuadro santandereano por ser mejor en el todos contra todos. Y pues, esto les daría el ascenso anticipado, cosa que ocurrió porque ganaron con la anotación de zapata de tiro libre al minuto 70. Bucaramanga ascendía al A, lugar donde no estaba desde 2008, mientras que América afrontaría un quinto año en la B. Cerraron ganándole por 2 a 4 al Popayán en la última fecha y quedaron segundos con 10 puntos, los ascendidos fueron Fortaleza y Bucaramanga, y en la final del año el cuadro de Leopardo salió campeón de la B. De esta manera llegamos al 2016, el quinto año consecutivo de América de Cali en la B. En el torneo Águila tuvieron como siempre una actuación destacada en el todos contra todos, allí sacó pocas goleadas ante sus rivales, como un 1 a 5 contra Urso Marzo, 0 a 4 contra Atlético Football Club y un 5 a 0 ante otra vez este mismo equipo que tiene el nombre más genérico que he oído en mi vida, y pues también tuvieron algunos tropizos como una goleada recibida por 3 a 0 contra el Valle de Parra. A fin de cuentas lograron el objetivo de quedar entre los 8 mejores y en los cuadrangulares estuvieron en el grupo B. Arrancaron de pésima manera tras perder por la mínima contra el Quindío, pero se repusieron con 3 victorias seguidas, 2 a 0 contra el Universitario, 2 a 1 contra el Real Cartagena y 2 goles de visita ante los heroicos, pero pincharon tras empatar a 1 en Popayán y la tabla estaba de esta manera. América tenía 10 puntos, uno menos que el Quindío, su último rival. A ellos les bastaba con un empate para volver a la A, mientras que la Mechita debía ganar sí o sí en el Pascual Guerrero. El partido se abrió al minuto 20 con el tanto de Tecla Farías, pero Quindío apagó el fuego de los Diablos Rojos con el gol en contra de Mosquera al minuto 26. El partido avanzó así hasta el 45 cuando hubo un penal que cobró Martínez Borja y les devolvió la ventaja. El marcador no se movería más hacia América tras 5 años de sufrimiento ascendía por fin. El marcador no se movería más hacia América tras 5 años de sufrimiento ascendía por fin. El marcador no se movería más hacia América tras 5 años de confiar. El marcador no se movería más hacia América tras 5 años de confiar en la Su último paseo en la B acabó con la final del año ante el también ascendido Tigres, ganando 0-2 en la ida y 3-1 en la vuelta para salir campeones del torneo Águila por única vez en toda su historia. Gracias por ver el video.